Vamos a cambiar de término, vamos a enlazar con el periodista Steven Vázquez. El diálogo con el representante de la Secretaría de Salud, el doctor Manuel Mateo. Steven, con usted, buenas tardes. Así es, compañeros, un gusto saludarles. En el set principal nos acompaña en este momento el doctor José Manuel Mateo, Ministro de Salud. Temas importantes que están sobre la mesa en este momento. En primera instancia el Colegio Médico de Honduras ha anunciado a nivel nacional asambleas informativas por el incumplimiento, doctor, al pago todavía a personal que se le adeuda en siete meses de salario. ¿Cómo estaría usted que no le paguen siete meses, Ministro? No, yo estaría muy mal y lo reconozco. Pero que el Colegio Médico diga la verdad. Él es miembro de la comisión desde hace como tres meses que está encabezada por el despacho presidencial. ¿Qué necesidad tiene de estar haciendo paro? Si a ellos sí se les está pagando y encima están reclamando 8.36% de incremento salarial. Primero hay que dar, porque también lo ponen, como que es las cosas que hay que resolver inmediatamente. Primero hay que pagarles a los que de verdad lo merecen. Mire, si el Colegio Médico hubiera respetado la ley, que es la ley máxima del colegio, la de colegiación y la ley del Estatuto del Médico Empleado, si lo hubiera respetado no tendríamos este problema. Pero como se pusieron a que se le diera nombramiento a todo mundo, porque sí, y porque si no seguían en huelga, hasta llegaron a casa presidencial, hubiéramos hecho concursos con un requisito específico. Haber sido médico de primera línea, pero cuando de verdad era la pandemia, no cuando ya es diciembre del año pasado, enero, que ya estábamos todos vacunados. Si hubiéramos hecho eso, tendríamos a toda esta gente que de verdad lo merece, con plazo. Pero cuando yo voy a cada municipio, a cada aldea, en el interior del país, todas las semanas yo me encuentro gente que el Colegio Médico no les ha servido para nada, ni les importan, ahora los van a mencionar. Pero que yo sí he estado viendo cómo les consigo las plazas a esa gente, porque sí son primera línea. Ahorita me parece que ganas de levantar un perfil de manera mala, dañando a la población. Primera vez que yo veo un Colegio Médico, ya tengo casi cuatro décadas de ser colegiado, que un domingo en la noche sale llamando a Asamblea Informativa a partir del lunes. Cuando tienen cita conmigo, y tengo la nota donde me aceptaron la cita para el 26 de la próxima semana para hablar de estos temas. Entonces, si ya tenían una cita, ¿por qué tenían que hacer huelga? Solo esperar la cita y hablamos de todo. Esto es irresponsabilidad y eso no son cosas que van conmigo. Doctor, en si esto del incumplimiento del pago, ¿cuál es el verdadero problema? ¿Es administrativo? ¿No hay dinero? ¿Qué pasa? No, nadie habla de que no hay el dinero. Pero, mire, son varios factores. Uno, hay errores de personal de la Secretaría de Salud, gente de la administración de hospitales o de recursos humanos, que no han hecho el procedimiento o recién lo vienen empezando. Pero hay otro personal que nunca fue empleado de la Secretaría de Salud, que le pagaban por fondos tercerizados. Entonces, este personal no tiene ningún trámite en la Secretaría de Salud. ¿Que se está empezando en algunos casos a hacerlo? Sí. Pero también, ojo, y que lo recuerde el Colegio Médico, el decreto no dice que todo el mundo se tenía que nombrar este año. Decía según disponibilidades presupuestarias. Y ya llevamos 8.300 personas. ¿Cuánto significa eso en miles de millones de lempiras? Nosotros estamos hablando ahorita de cerca de 3.000 millones de lempiras. Hijo, son sus impuestos y los de todo el mundo. Yo no puedo inventarme dinero de mi bolsa. Entonces, nadie niega que la gente que ha trabajado tiene que tener un salario. Obvio. Bueno, se tiene que hacer el procedimiento ahorita. Todo el personal de los recursos humanos de la Secretaría ha estado trabajando dándole los nombramientos a las 8.300 personas anteriores. Ahora pasaron con estos que no tenían ningún papel en la Secretaría de Salud. Y eso debería estar el Colegio ayudando, como lo están ayudando las enfermeras, como lo están ayudando los microbiólogos, sin necesidad de estar con huelga. Doctor, nos parece oportuno también lo que se había mencionado de los medicamentos, los ofertantes. Usted dice que le va a llegar una nota mañana y que se estaría ya ejecutando. Entonces, para la próxima semana está la compra de medicamentos. ¿Cómo está esto? Mire, a mí me dieron una autorización para hacer compra directa. Compra directa es con una sola casa farmacéutica. La pude haber hecho arreglarme con ella y negociamos los precios. Y aquí me deja tanto a mí en la bolsa. Como muchas veces se estilaba en la administración pasada. Y nosotros no. Nosotros los invitamos a todos. Ustedes estuvieron presentes en tanto cuando se les invitó, luego cuando hicieron la apertura de las ofertas. Y están participando 39 casas comerciales. Más que lo que participaban en las licitaciones. Para mañana yo espero que me entreguen el acta de recomendación, de adjudicación de las ofertas. Para yo poderla revisar el fin de semana. Y si estamos todo en orden, pues entonces proceder la próxima semana a hacer el acta de adjudicación y empezar la firma de los contratos. Con lo cual empezaríamos a recibir los medicamentos. Para prever no volver a caer en esto, Dios mediante, vamos a empezar la licitación del 2023 en agosto de este año. O sea, el próximo mes ya vamos a estar empezando con la licitación del próximo año. Para que ya el otro año no volvamos a caer en esto que heredamos. Finalmente, doctor, cuando ya se concreta esto la próxima semana, ¿cuándo se tendrían nuevos medicamentos este año? Depende de si las empresas que sean adjudicadas tienen medicamentos aquí en plaza. Si tienen medicamentos en plaza, eso sería inmediatamente. Si tienen que traerlo del extranjero, ahí ya depende. Los tiempos de entrega, cómo está el transporte mundial ahorita. Agradecemos al doctor José Manuel Mateo, ministro de Salud. Compañeros, seremos pendientes de temas torales en esta materia. Por supuesto, si ustedes no tienen más consultas, retornamos con ustedes.